Competencia de trading y hoy con una sorpresa mega especial ¿Nuevas reglas? No Ahora lo ven Acá En YouTube Después de la presentación De Coinerie Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Coinerie TV Ser Trailer 2.0 Competencia de trading de derivados Auspiciada por Bybit y obviamente operando en ¿Dónde Matilde? En Bybit Muy bien Pequeña sorpresa ¿La querés dar vos? Por temas de trabajo Mi colega y compañero y mejor amigo Yohan no va a poder venir Así que Alejo va a hacer trampa pero conmigo sola Mano a mano papi Un mano a mano con Matilde Eduardo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Alejo? ¿Todo bien? Bien Vos decís ¿Cuándo podemos arrancar y empezamos? Alejo está re contento porque Falta su mayor contrincante Entonces está mirá Más contento Pero pará 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 ¿Cuáles son las reglas Alejo? No ¿Qué Alejo? Preguntame a mí también Decime vos Así nos las pongo yo Jugamos con tu regla Y ya está Opera para donde vos quieras La moneda que vos quieras Perfecto Listo Esas son las reglas Así después no hay problema No porque la regla de esta Es la regla de esa ¿No te parece? Ya empecé a pegar No tiene que decir ya él Ya empecé yo Ya arrancaron Ahí está Tomá pa' vos Ya está Está más que ganado esto O sea Desde ya está ganado Porque Claramente No me puede jugar en contra Como viene Digamos O sea Esto no me puede jugar en contra Nunca Miren eso O sea La última vez que pasó eso fue No sé En los últimos 20 días No pasó así Bueno acá En esta Pero fue la caída terrible Que hubo Así que Tranqui Tranqui Estamos Por ahora perdiendo Pero Normal Vamos a hacer un poquito De suma acá Vamos a poner En un minuto Nosotros abrimos Aquí Ahí exactamente Donde abrimos Por eso tengo una proyección Que ¿Cuánto Tiempo de trading tenemos? Aún no lo sé No tomé la decisión Bueno Ponele que tengamos Unos 8 o 9 minutos Una Bueno ahí se abrió la nueva Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¿Qué hablas? Dejá Siete Ocho Nueve Una sola operación ¿Vas a hacer Alejo? Ponele que por acá Sí Ok Ponele que tendríamos que estar Yo le calculo En este punto En esta Justamente ahí Donde dejo el mouse Le calculo ahí Abrimos ahí O sea Abrimos acá Le calculo que en 9 minutos Estamos como por acá ¿Por qué estás operando Bitcoin? Porque No viste ¿No viste la escalera roja que hay ahí? Ok Ok Yo abrí acá En esta tercera vela Pero después se hizo esta otra El siguiente minuto La verdad que no me la esperaba Tendría que haber abierto acá Pero bueno ¿Hiciste un estudio previo antes de venir? No No hice ningún tipo de estudio Para nada Ok Si no estaría ganando Y no estaría en pérdida Como estoy ahora Pero Le tengo fe a que Nos va a ir bien ¿Qué tal vos Matilde? ¿Cómo venís? ¿Habriste operaciones? ¿Qué me preguntás vos? Me tienes que preguntar Edu Matilde también operó No En realidad estoy copiando Porque ya No 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 había Abierto Bitcoin Había abierto otras dos Pero dije Puede ser ¿Y con las otras dos ¿Cómo te fue? Con una mal Y con otra Más o menos Salí Alejo No Fue esto Cuestión de esperar Porque a ver La operación Creo que está bien Está bien hecha Podríamos Hacer un En condiciones normales Creo que Valdría Considerar un stop Hacer un stop Total Manual Pero Como esto es obviamente Una competencia Un poco Para divertirnos Y para hacerlo De manera más dinámica La voy a dejar abierta En este momento Ya estamos recuperando Por lo que Como pueden ver ¿Por qué? Porque ya se está dibujando La vela Que yo pensé Que siga dibujar Pero igualmente Creo que por acá Tendría que ser La situación ¿No? Tipo como por acá Tendríamos que estar Así que ahora Nada A seguir esperando Ahí se abrió La nueva vela Se cerró La anterior La anterior minuto Ahora estamos En este nuevo minuto ¿En serio? Parece que estoy Sí, sí ¿Puedo hacerte una consulta? Diga ¿Y Ojan está participando? No, Ojan no participa Ah, entonces no puede perder hoy Hoy sale tercero No, y si no está participando No, hoy no está Perdió por abandono No Perdió por abandono No, vos siempre le buscamos una excusa Dejá Perdió por abandono No No está acá No abandonó El que no se presenta a jugar el partido Pierde Pero no está participando Por eso No pierde entonces Chico, a ver Es tercer puesto Por abandono ¿Y por qué no está trabajando vos en medio, Ojan? Tenés que ver algo bueno De esto Que vos vas a salir segunda Y no tercera Mejor no diga nada Yo para mí Y Ojan debería estar participando Aunque sea honoríficamente Porque si no No pierde tampoco ¿Cómo va a estar participando Si no se presentó al partido? Pero no pierde Vamos a ponerlo así Si vos Terminás con menos de 100 Gana Ojan Gana Ojan Porque él está en 100 Porque no participó No abrió Ni cerró Ninguna operación Claro, él está en 100 Sí, totalmente Estoy muy de acuerdo Con lo que decís, Edu Era válido eso ¿Te acordás? En la semana pasada Que vos dijiste Bueno, si no abro Sí, claro Como si quedás en 100 Quedás en 100 Está bien No abrió lo que dijiste ¿Vos qué opinás, Alejo? Hagan lo que quieran O sea, vos para ser un ganador real Tenés que pasar los 100 dólares Que dejó de base Yohan ¿Cómo dejó? No dejó nada de base Yohan Porque Yohan Ni participó de este programa O sea, este hace la trampa Pero mínimamente Tiene que abrir Y cerrar la operación Para que le cobre la comisión ¿Vos un día dijiste Que no O no, Edu? Edu, por favor Decile Yo me retraigo a la Él un día dijo Si yo lo dejo así en 100 O sea, no pasa nada Hacía el tiempo Y sí, vos dijiste Sí, él lo dice Pero a él siempre Para lo que le conviene Si entrás Y no abrís nada Tenés 100 dólares Es válido Eso lo dijiste vos Y yo soy testigo A cada presencial ¿Cuánto está? No, no, para de decir Estás concentrado, Alejo Eh, güey Eh, ¿por qué no terminamos? Ya está No, pará, pará O sea, no podemos terminar Cuando uno va en positivo Tomatela Tomatela No podemos terminar Cuando uno va en positivo, digamos No, dale Che, Alejo ¿Viste el thumbnail De la otra vez? ¿Te gustó? Contala como quiera No, no Vos ganaste obviamente Pero Que la cuenten como quiera Ok, ok No era ese El thumbnail original Se cambió a último momento Yo leí los comentarios Comentario por comentario Del video Y todos estaban De mi lado Y desde Johan Todos decían Que vos sos mal perdedor Y que En realidad Johan y yo Habíamos ganado No, en defensa de Alejo Hubo varios comentarios también Que Alejo Respetó las reglas Y fue el único Que cerró La mayoría Véanlo La mayoría dijo Que estaba ok Lo que había hecho Mentira Cuando vos quieras Bueno, te voy a dar Un minuto más No, ya está Un minuto más Cortito y atribuí No, es que no estoy operando O sea, yo ya estoy La cerré Ok, ok Perfecto ¿Vos ya cerraste? No, porque vos dijiste Las reglas Pueden traigiar Con lo que quieras La moneda que quieras Pero no dijiste Que tenemos que cerrar No, no Hay que cerrar No, pero no dijeron No dijeron Esa la regla Chicos Siempre me Cerrá No Yo cierro Si me dice Edu No vos Ok 30 segundos Para cerrar Se odio No, a ver Honestamente Creo que lo van a ver En pantalla Pasó exactamente Lo que dije Que iba a pasar No porque yo tenga El oráculo De la verdad Sino porque era notorio 15 segundos Ya está Cerré Pero Al abrir el market Esta me olvidé Mala mía Tendría que haber abrido El limit ¿Por qué? Porque en limit La comisión 5 4 3 Ya cerramos 2 1 No le pongamos Klaus, Klaus, Klaus No importa Ya está Pero tengo que hacerte Está bien Edu No te cobra La comisión De apertura Y en market Te cobra Una comisión De apertura Y cerré Abrí Y cerré en market Y la verdad Que estaba en 105 Algo así Podría haberse gastado En 110 Creo Pero cuando cerré Al cobrarme la comisión Quedé en 95 Con No Eso es mentira Yo también cerré en market Y no me bajó Tanto la comisión Pero yo Puse El 100% Entonces permite Salir primera Pará, pará, pará Salir primera No, chicos Esto es histórico Para poner acá Acá ganador Perdedor Allá Yo quedé en 101 Con 82 Perfecto Vos saliste primera Yo salí primera Y Oja en segundo Y en tercero Sí, Alejo ¿Y ahora qué tenés para decir? Nada, baby Están re caras las comisiones Están re caras Mentira ¿Cómo te va a bajar 10 de comisión? Miralo en el video ¿Por qué? Vos decime un por qué Un justificándolo Porque usé Un 100% de teveras Ah, bueno Vos son boludo ¿Eh? ¿Qué pasó ahí? Bueno, Matilde La semana que viene Participan Alejo Y Oja en solo Matías ¿Te requerimos? No Es verdad Porque, a ver No, 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 no A ver ¿Cuál es el bue? Bueno No, no, no Está bien O sea, está Acepto, acepto Acepto Fue mala mía Por no abrir el límite ¿Aceptás que sos un perdedor? ¿Vos abriste el market o el límite? La semana pasada Ganaste porque Perdiendo Ganaste perdiendo Y perdí ¿Vos no me podés hacer bullying A mí En mi programa? Sí, puedo Sí, también en mi programa Está bien También te podés ir del canal Pero ella te ganó Yo te gané Ya sé que me ganó No estoy diciendo que no ganó Estoy aceptando que salí Y vos aceptás que la semana pasada A mí me dijiste Cuando yo había Ganado Perdiendo Me dijiste Festejá que gané usted perdiendo Y vos La semana pasada Deciste lo mismo La semana pasada yo gané Entonces tengo tres Yo tengo tres Competiciones ganadas No, no Sí Sí, sí Tres competiciones ganadas Matilde tiene dos Así que lo empató a Johan Sigo siendo el ganador En general Y bien Festeja el empate con Johan Festejen ahí abajo mío Dios mío Bueno, pero Está bien Vos seguís siendo puntero Pero vas perdiendo terreno Voy perdiendo un poco de terreno Vos viste que Pero la semana pasada Vean el trade que hice Lo tendría que haber hecho en línea No sigan los consejos de trading De Alejo Porque la semana pasada O sea, no porque nos descalificaron Pero también Les fue medio No ando bien O sea, yo que soy Re principiante Por ahí Por ahí es un descanso táctico Que estás haciendo Para retomar fuerzas La semana que viene No, a ver El trade que hice Estaba correcto Estaba correcto Fue correcto Lo hice Con En Market Donde tendría que haber esperado Un poco más Y no consideré la comisión La comisión fue de Casi 10 dólares Sí Pero claro Porque operé con 10 mil dólares Teniendo 100 Operé a 100X O sea, operé con 10 mil dólares Me cobraron la comisión De los 10 mil dólares No es que está caro Y usé mucha Pero así como subía Un dólar en el mercado A mí me subía 10 mil O sea, se movía mucho Pero bueno Son cosas que pasan bien Matilde Te felicito La verdad que me ganaste De manera No, no te voy a dar la mano Porque siempre le buscaba Una excusa ¿Se dan cuenta Que yo soy un buen perdedor? No Está aceptando la derrota Yo estoy aceptando la derrota Hasta contra Johan Que tiene 100 dólares Yo soy imparcial Pero está aceptando la derrota No, vos no soy imparcial Quedó tercero Quedó tercero Alejo O sea, segundo Johan Y primera voz Bueno Aleja Que a veces no queda mucho acá Más que la diversión Ojo al operar Con tanto leverage Y ojo al abrir En market Y no en limit ¿Por qué? Porque la comisión Es alta Es alta Más que nada Si usamos un leverage De 100X Como el que usé yo Que me mandé All in de una Porque bueno Vi la vela tentadora Me mandé Pero ojo Porque si van a operar De esa manera Que no A ver Si está la opción Es porque vos podés operar De esa manera Ahora Espérate un poco más Y ten en cuenta Que te van a cobrar Una comisión Y va a ser salada La comisión Porque estás operando Con 10.000 dólares En vez de Usar realmente Uno a uno Que serían 100 dólares Gracias Matilde Felicitaciones Conclusión No seas como Alejo Así de quito decir Esto es personal Ya me parece Chau Me parece que lo grabamos De vuelta Adiós Chau chau Competencia Bueno ¿Qué querés que grabe Si estás rompiendo La micrófono ¿Qué querés que grabe Boludo? Todo bien Dice todo bien Dice todo bien Y ustedes lo saben Ustedes lo ven En la gráfica Mostrarlo bien A lo que dice Cuando abrí Por qué abrí Y cómo lo abrí Ok ok Pero perdiste Sí perdí Pero exijo Que fue un buen trade Que todos digan Que fue un buen trade Exijo En los comentarios Alejo hizo un buen trade O Alejo hizo un mal trade Ya está O sea No Era un buen trade Pero lo hice de mala Lo apliqué de mala mano Pero está bien Quedaste tercero Eso está definitivo Y Ojan te ganó Sin jugar